Va el doctor Arturo Vázquez Espinosa, por favor. Bienvenido a este Poder Legislativo. Gracias por estar en esta lista de aspirantes a participar por este cargo. Y tiene usted hasta tres minutos para hacer uso de la voz. Muchas gracias, diputadas y diputados integrantes de esta Honorable Comisión Parlamentaria de la XVI Legislatura del Congreso del Estado de Quintana Roo. En lo personal, es muy grato tener una visita a esta comisión, aspirando a ser titular del órgano interno de control de la Fiscalía General de Justicia del Estado. Mi experiencia personal se configura en cuatro vectores importantes. El primero, 13 años del servicio público en entidades de fiscalización y control gubernamental, en los cuales he sido partícipe desde la planeación, ejecución de auditorías, y en donde he formado parte de grupos revisores de informes de auditoría, seguimiento de recomendaciones y promoción de acciones. He sido partícipe en la génesis de proyectos de reformas constitucionales federales, tanto en el ámbito de fiscalización gubernamental y fiscalización de 2010, de combate a la corrupción y responsabilidades de servidores públicos en 2015 y su respectiva homologación en los marcos jurídicos de la Ciudad de México y diversos estados de la República. Como experiencia personal en el ámbito de la fiscalización, he tenido a mi cargo direcciones generales de auditoría en materia de obra pública, desempeño financiera y legalidad al sector central, básicamente en la Ciudad de México, así como he sido asesor de algunas entidades de fiscalización foráneas. En los logros personales, he logrado impulsar el fincamiento de responsabilidades, consolidando el resarcimiento del patrimonio público, así también derivado del análisis de los diversos resultados que aporta el crisol de las auditorías que estuvieron a mi cargo, tengo la satisfacción de haber propuesto cambios en iniciativas de ley y dictaminación correspondientes para la mejora de la gestión pública. En lo personal, hemos impulsado en la academia una nueva mística de servicio público, en el cual yo estoy convencido que la prevención es una de las vertientes fundamentales para mejorar ese cambio de cultura que hoy demanda nuestro país. Capacitando a los servidores públicos, estando atentos en la implementación y evaluación constante de controles internos, podemos consolidar de manera adelantada las áreas de oportunidad que demandan las instituciones. Me agrada mucho poder participar en una institución como lo es una Fiscalía General, porque en mis orígenes profesionales, presté servicio en la extinta Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y como litigante y servidor público, sé que puedo lograr muchísimo para impulsar y consolidar la confianza ciudadana en una institución que hoy se está transformando con el nuevo sistema penal acusatorio. Muchas gracias. Muchas gracias. Diputadas, diputados, ¿Quién desea hacer uso de la voz? Adelante, diputado Edgar Gasca. Bienvenido, doctor. Ahí está su casa, el Poder Legislativo. Veo dentro de la documentación que usted hizo el favor de anexar para aspirar a este cargo, donde nos describe toda su experiencia docente, académica y profesional. Mucha de ella, o la gran mayoría, es en la Ciudad de México. Algunas personas nos están preguntando cuánto tiempo lleva radicando aquí en Quintana Roo y mi pregunta en concreto sería ¿por qué el órgano interno de la Fiscalía General? No tengo tiempo radicando. He venido a visitar, he impartido conferencias, he sido asesor de algunas instancias. ¿Y por qué me interesa, primero, el Estado de Quintana Roo? Es un Estado que yo conocí desde la edad de seis años, que me he comprometido y que le he dado seguimiento a muchas de las evoluciones de sus instituciones. Creo que la primera vez que visité Quintana Roo era cuando acababa de constituirse como Estado y por ello me agrada. Segundo punto, ¿por qué la Fiscalía General de Justicia? Porque en mi formación profesional me egresé como licenciado en Derecho con especialización en Ciencias y Derecho Penal. Tengo estudios en procedimiento penal. Lo que pareciera que pudiese ser, ¿cuál es su motivación de desplazarse del centro del país con toda la experiencia que tiene y decidir buscar esta posibilidad en Quintana Roo? Primero, en Quintana Roo, porque independientemente de que sea la Fiscalía, pues es cambiar incluso de lugar de residencia. Entonces, primero, ¿por qué Quintana Roo? Y, pues segundo, sería el tema de la Fiscalía. Pero yo más bien preguntaría, más me interesa, ¿por qué hacia Quintana Roo? Primer punto, ¿por qué Quintana Roo? La Ciudad de México ya es una situación que yo conozco mucho, que ya el tráfico, el tránsito, la cuestión de sismos, la cuestión de lluvias demanda también un cambio de vida. He visitado en constantes ocasiones el Estado de Quintana Roo. Me agrada su clima, me fascina la calma, puedo caminar con serenidad en sus calles en la mañana o en la noche. Y otro punto, me he identificado mucho con la gente de Quintana Roo. Muchas gracias. Si no hay alguna pregunta más, muchas gracias por su presencia, su participación, desde luego, a esta convocatoria tan importante. Gracias, doctor. Vamos a dar paso al siguiente...